Hola, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Ya estamos en todas las plataformas digitales hasta ahora en vivo y también a través del Canal 2 en varios municipios del Cesar y el departamento de La Guajira. Usted puede reportar a la sintonía desde cualquier parte del Cesar o La Guajira o de cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas digitales o en nuestro teléfono habilitado para recibir las llamadas y los mensajes. Arrancamos nuestro paquete informativo de hoy. Hay preocupación entre finqueros que están ubicados al lado y lado de la vía que de Bayupar conduce a Bosconia en lo que se llama una vertiente de la Ruta del Sol Tramo 3. Ellos aseguran que las obras que actualmente ejecuta este operador de esta vía podría generar inundaciones en sus predios. Bienvenidos a nuestras informaciones. Estamos sobre la Ruta del Sol. Esta importante vía que comunicará a la ciudad de Bayupar con el municipio de Bosconia y que mejorará la movilidad de los viajeros. Bien, la construcción de esta nueva vía está causando problemas en el kilómetro 5, sobre todo a los agricultores que están ubicados en la trocha El Recreo. El temor se apodera de los ganaderos y agricultores que tienen sus fincas en el sector conocido como la trocha El Recreo cuando aparecen las lluvias. Y es que un bosco Olveres ubicado en el kilómetro 5 en la Ruta del Sol vía Valledupar-Bosconia se ha convertido en una amenaza de inundación para los más de seis ganaderos que tienen sus propiedades en este sector de Valledupar. Cuando empieza a llover, donde todas las aguas residuales o botaderos del cultivo de palma que está allá al frente, más las aguas lluvias, se recogen y salen por este canal hacia la trocha inundando las casas de las fincas que tenemos a 500 y a 700 metros. Según expresó Oscar Cuello Campo, uno de los afectados por este problema, la situación se registra desde el año 2021. Manifestó que a pesar de haber alertado a los constructores sobre el perjuicio que causaría este desagüe, lo construyeron en ese lugar. Nos hicieron esta posible solución que ellos llaman, pero como podemos ver, el declive o el nivel de las aguas es hacia este sentido, el sentido oeste y no hacia el sentido este. Estas aguas se van a regresar y nos van a seguir afectando. Y es precisamente por este desagüe donde las aguas lluvias ingresan a la trocha del recreo inundando a varias fincas que están ubicadas en este sector de la ciudad de Valledupar. El mensaje es que por favor técnicamente vengan y realicen una solución definitiva a esta problemática y no tener que recurrir nosotros como estamos recurriendo hoy a los medios ya de una manera, digamos, de la justicia o de una manera judicial, penal, para que forzadamente tengan ellos que arreglarnos esta obra. Nos comunicamos con la línea de atención y de emergencia de la concesionaria Yuma, contratista de la Ruta del Sol, pero nos dieron respuesta ante los interrogantes realizados sobre cómo ayudarían a estos agricultores para erradicar este problema. No obstante, quedaron en que en los próximos días se pronunciarían al respecto. Son por lo menos cinco agricultores los que se ven perjudicados por esta situación que se registra aquí en la trocha del recreo. Ellos han hecho acercamientos con la constructora Ari Guanile, encargado de construir la Ruta del Sol, pero todavía no han solucionado esta problemática. Con la cámara de José Amariz, informó Eduardo Retamoso para RTA Noticias. Habitantes del Corregimiento de los Venados, en el sur de Valledupar, realizaron hoy una protesta bloqueando la ruta a Bosconia con el fin de exigir mejores respuestas, mejor servicio además de la empresa Afinia en esa parte del municipio. Habitantes del Corregimiento de los Venados, jurisdicción del municipio de Valledupar, bloquearon la vía en horas de la mañana de este miércoles 16 de agosto, debido a su inconformidad con las altas tarifas de la empresa Afinia. En las manifestaciones, la comunidad cerró con palos la zona, con el fin de alzar su voz y rechazar los atropellos por parte de la empresa, debido a que se estarían viendo afectadas personas de escasos recursos. Los recibos les llegó con tarifas muy exageradas. En los estratos 1 y 2, les llegó una factura por 200.000 y 300.000 pesos, sostuvo el inspector del Corregimiento, Cristian Cataño Daza. De acuerdo al inspector, el viernes 18 de agosto, se realizará una reunión en la que participará la personería municipal, con el objeto de expresar las inconformidades y lograr una solución que beneficie a ambas partes. Dentro de las inquietudes, se plantearán temas como los altos costos del servicio de energía, además del alumbrado público, debido a que en algunos hogares les estarían cobrando dicho servicio que no existe. Es de anotar que el bloqueo fue levantado al mediodía, por lo que la comunidad se encuentra a la expectativa con la reunión que se llevará a cabo el viernes, donde esperan poder tener una solución a este problema que los aqueja. La Cámara de Comercio de Valledupar, para el baño del río Cesar, invita a Expolactios 2023, en el barco de la Feria Galadera, del 18 al 20 de agosto, en el Coliseo de Ferias. No te lo pierdas, Cámara de Comercio de Valledupar, impulsando el desarrollo regional. La Clínica Médicos se ha convertido en la única del Caribe colombiano con el servicio de urgenciólogos, médicos especialistas en urgencia, que están atendiendo allí en este centro asistencial de Valledupar. El grupo Clínica Médicos de Valledupar se caracteriza por brindar servicios eficientes y de alta calidad, enfocados en el trato humanizado de sus pacientes y sus familias, ofreciendo una atención completa e integral. En pro de continuar trabajando para mejorar sus servicios, la clínica cuenta con especialistas en medicina de urgencia que se dedican a la detección, diagnóstico, tratamiento inicial, prevención de complicaciones y ubicación de individuos que presentan enfermedades agudas y que requieren atención médica inmediata con el fin de disminuir los riesgos de invalidez o muerte. Básicamente, cuando un paciente ingresa a urgencias y tenemos el concepto y el manejo, los protocolos hechos por especialistas, lo que tenemos que mirar es que rápidamente identificamos al paciente, sabemos qué patología tiene, si es urgente o no es urgente. Siempre es importante decirles que todos tenemos urgencias, para todos es importante, pero no todas las urgencias son atendidas de primera vez. Hay tiempos diferentes de estabilización, tiempos diferentes, y nuestro trabajo es empezar a identificar claramente qué es el paciente que necesita. Al saber qué se necesita, sabemos qué podemos ofrecerle en la clínica y en los tiempos que se puede establecer. Teniendo en cuenta lo anterior, el grupo clínica médicos brinda atención prioritaria a todo tipo de pacientes, tanto de urgencias básicas como en estado crítico, y que requieren reanimación o cuidado especializado inmediato para su alivio y recuperación. Muchas de las patologías tiempodependientes que hay hoy en día se deben manejar de un sitio en donde estén toda la integralidad de las especialidades. Ejemplo, si yo tengo un evento cerebrovascular que todo el mundo llama el derrame cerebral, si yo llego a una institución en la cual no tenga todas las posibilidades rápidamente, en menos de una hora o 45 minutos, probablemente voy a tener secuelas. Cuando uno entra a una institución de alta complejidad, donde el manejo es adecuado, donde hay especialistas o protocolos de medicina de emergencias, donde yo tengo un tomógrafo, no tengo un neurólogo, no tengo un neurocirujano, si no da ocasiones, y lo atendemos en menos de dos a tres horas, está definido el paciente. Las instalaciones del área de urgencia del Grupo Clínica Médicos están diseñadas para que la atención a pacientes sea totalmente organizada y cómoda, mientras este espera o está siendo atendido por un equipo de profesionales encargados de asistir al servicio para garantizar una atención oportuna con altos estándares de calidad. Durante la realización de la Feria Ganadera de Valladupar, este fin de semana, se realizará Expo Lácteo con la participación de exponentes de diferentes sectores de nuestro departamento, además conferencias sobre el plan lácteo y todo lo que tiene que ver con la ganadería en nuestro departamento. La Cámara de Comercio de Valladupar realizará la Feria Expo Lácteos, que este año llega a su quinta versión. Del 18 al 20 de agosto se llevará a cabo este evento, que se convierte en un escenario fundamental para microempresarios y empresarios del sector lácteo. Y allí vamos a estar con Expo Lácteos, un evento que hemos venido desarrollando anualmente desde el año 2019, incentivando la comercialización y la promoción de los productos lácteos del territorio. En la Feria se harán capacitaciones con el propósito de fortalecer y ofertar sus productos, contribuyendo de esta manera a potenciar la economía de sus negocios. De igual manera, se busca fortalecer la industria láctea, mejorando así las competencias y conocimientos de los empresarios. Y se han planteado algunos proyectos y algunas iniciativas para lograr que las empresas, en todos los eslabones de la cadena láctea, puedan ser más productivos. Con la participación de aproximadamente 20 empresas del sector, se ejecutará Expo Lácteos, donde sus actores, además de ofertar sus productos, podrán adquirir conocimientos enfocados en los diferentes análisis que se han venido estudiando en el sector lácteo, permitiéndoles así lograr un posicionamiento de sus marcas. Con un análisis que hemos hecho con el Observatorio Socioeconómico sobre la inversión que se ha hecho, el desarrollo de nuevos productos, los ejercicios de investigación que se vienen haciendo en el territorio y de la mano, por paralelo vamos a tener una presentación de ProColombia donde nos van a mostrar las tendencias de los consumos de derivados lácteos, tanto nacional como internacional. Apoyar la industria local y aportar al desarrollo es de los principales ejes fundamentales de esta feria, que podrá disfrutar la comunidad vallenata durante este fin de semana. Invitamos a toda la ciudadanía a que nos acompañe en la feria ganadera y agroindustrial que se realizará este 18 de agosto, del 18 al 20, y ahí estaremos con Expo Lácteos. Hay una preocupación grande entre los docentes, los padres de familia y los estudiantes del Colegio Inspecán a raíz de que fue trasladado a la sede de Sesco en la carrera cuarta de Bayupar, muy cerca de la margen derecha del río. Allí precisamente hay preocupación porque se están registrando riñas, incluso atracos a los estudiantes. Por los trabajos de construcción que se vienen realizando en la institución educativa técnico-industrial Pedro Castro Monsalvo Inspecán, los estudiantes de este colegio reciben sus clases en la Escuela de Educación Superior de Colombia, Esesco, ubicada en la carrera cuarta con calle 15 de Bayupar. En los últimos días, los alumnos han tenido varios episodios de inseguridad al ingresar o a la salida de clases, por lo que muchos padres de familia han expresado su molestia ante este inconveniente. El pasado viernes 11 de agosto, un comerciante del sector sufrió varias heridas en su cuerpo por tratar de defender a un joven que iba a ser víctima de un atraco. Esta persona no quiso revelar su identidad, pero manifestó que la situación es lamentable y que teme por su vida. Ante esto, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, dijo que están trabajando en el tema y así brindarle una mejor seguridad a la comunidad estudiantil. Infortunadamente, el pie de fuerza no alcanza para nosotros tener en las diferentes instituciones educativas y además de eso, en las universidades, en el momento de ingreso o salida de los estudiantes, algún policía que esté atento a esta situación. Lo hacemos de manera aleatoria. Se vienen rotando las diferentes instituciones educativas en donde ya se han dado resultados positivos y bueno, tendremos que reforzar la seguridad no solamente de esta institución educativa, sino de las diferentes instituciones. RTA Noticias se trató de comunicar con el rector del INSPECAN, Freddy Montero, pero no respondió su celular. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Hacemos nuestra conexión regional con la información política para conocer en estos momentos cuáles son los candidatos a la alcaldía del municipio de Agustín Codazzi. Un total de 12 candidatos se inscribieron oficialmente ante la Registraduría del Estado Civil para disputarse la alcaldía de Agustín Codazzi el próximo 29 de octubre de 2023. En la carrera por quedarse con el cargo público en las elecciones regionales se encuentran cuatro mujeres y ocho hombres. Entre ellos, Orlando Fabián Saavedra por el Movimiento El Negro Es, Wilfrán Guillermo Arrieta por el Partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Efraín Alfredo Quintero con el apoyo del Partido Liberal Colombiano, Asimismo, el Partido Conservador Colombiano respaldó a Hernán Eduardo Vaquero, Wilberto Rubén Ríos, avalado por el Partido Independientes, Yuri Vladimir Quintero con el Partido Demócrata Colombiano, Enrique Castellanos, Movimiento Político Colombia Humana, Darío Bayona, candidato por el Partido Polo Democrático Alternativo. Asimismo, por la alcaldía del municipio se encuentran cuatro mujeres, las cuales son Patsyelena Busto Salén, respaldada por el Partido Centro Democrático, Iris Milena Almarales, candidata por Alianza Verde, Adiela Álvarez con la coalición Quiero Codazzi, y finalmente Lourdes Elena Rueda por el Partido Ecologista Colombiano. Ahora, estos candidatos continúan con su tarea de seguir conquistando los corazones de más simpatizantes con propuestas bien fundamentadas para lograr quedarse con la alcaldía de dicha población. Y ahora nuestra conexión es nacional porque queremos conocer cómo están los candidatos a la gobernación de Cundinamarca, uno de los principales departamentos de este país. La contienda por la gobernación de Cundinamarca ha comenzado con una amplia variedad de candidatos y proyectos compitiendo por orientar al departamento desde nuevas perspectivas. En primer lugar se encuentra Alfredo Guillermo Molina Triana con el apoyo del Partido Embarcha, Jorge Emilio Rey Ángel avalado por el Partido Colombia Renaciente, Jorge Hernando Lozano Lara con el aval del Partido Verde Oxígeno, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda respaldada por el Partido Centro Democrático y el Movimiento de Salvación Nacional, Orlando Salcedo Moya presentó el aval del Partido Fuerza Ciudadana, Ricardo López Anévalo con el aval de la Liga Gobernante Anticorrupción, Jailor Rafael Espinel Torres con el apoyo del Partido Dignidad y Jorli Liliana García Agustamante con el proyecto político Mejor la Gente, Mejor Cundinamarca avalado por el Pacto Histórico. Según la Registraduría del Estado Civil, el próximo 29 de octubre se elegirán en Colombia 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles serán elegidos para direccionar las juntas administradoras locales. ¿A usted le gustaría ver un debate político entre candidatos a la alcaldía de Bayupar? Salimos a las calles a preguntar. Deberían hacer un debate lo más pronto posible para que la comunidad se entere de las intenciones de ellos, aunque para mí todos estos son corruptos, ladrones y embusteros. Claro, yo estoy de acuerdo que debatan para ver quién es el que tiene mejor propuesta. Claro, se está ahí. Nosotros tenemos una situación muy grave aquí en Bayupar, no solamente en Bayupar, Cesar y Colombia en general, pero los candidatos y los que están en el momento en sus cargos no están funcionando, con estas palabras de texto. Y los que vienen ahora, que cambian el tema de siempre, vamos a hacer, vamos a hacer y nunca a hacer nada. Cuando ganan, se achantan y los problemas se los olvidan, que existen problemas en Colombia o en Bayupar. Entonces, que se pongan las pilas con el pueblo. Sí, para saber qué es lo que van a proponer, a ver qué estas soluciones nos van a dar, con las soluciones del peligro que tenemos ahora, con la inseguridad, la luz cara. Y los rateros andan por la calle como si fueran policías. Y los policías escondidos. Bueno, porque uno conoce así las propuestas de cada candidato, ¿no? Aunque a veces ellos lo que en los debates dicen, muchas veces no los cumplen. Pero sí es bueno para conocer las propuestas que cada uno de ellos tiene. En primer lugar, yo lo que digo es que hay una gran proliferación de candidatos. Y pienso de que en ese sentido puede darse una proporción de lo que jalona el uno y jalona el otro en la condición de que tenga respeto para la comunidad en el sentido de que sea profesional más que todo. Porque cuando es el común, no puede gobernar a una ciudad como Bayupar. Durante toda esta semana vamos a tener información permanente actualizada de lo que será la Feria Ganadera de Bayupar que se realizará del 18 al 20 de agosto. Este fin de semana todos a participar en esta gran feria. En una información que es auspiciada por la Cámara de Comercio de Bayupar para el Valle del Río Cesar y por CONFA Cesar, que estamos cumpliendo sueños. Toda la información de la Feria Ganadera y de Expo Lácteo que se cumplirá allí también durante este evento estará aquí en nuestras plataformas digitales y en Noticiero RTA Noticias. No se pierdan esta información, reitero, con el apoyo de la Cámara de Comercio para el Valle del Río Cesar y también de CONFA Cesar. Estamos cumpliendo sueños. Una pausa, ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más. www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a calcular el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de cooperación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial. Con más saltos y emoción que nunca, plazoletas de eventos. Adquiera tu boleta de ingreso en el punto de atención. Presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo. Sin presentar factura de compra, 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no. Si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas. Que los saludos se vean mejor. Que los reencuentros tengan aromas. Y que los sueños inicien más reales, más alegres, más bonitos. Y sí, más limpios. Si el dengue de tu casa quiere sacar al mosquito de ese jeep tip, no es el draco. Mamás, papás, para prevenir el dengue debemos seguir las siguientes recomendaciones. La hora es cepillar cada semana con cloro, tanques, lavaderos y albercas. Mantener tapados recipientes de almacenamiento de agua. Cambiar cada tres días el agua de los floreros y bebederos de animales. No almacenar elementos que sirvan de criadero como latas, llantas o envases. Mantener los desechos del hogar en canecas con tapa. No dejar las basuras en intempedia. Utilizar ropa con mangas y pantalón largo para cubrir las extremidades. Usar repelentes frecuentemente, especialmente en las partes del cuerpo que no están cubiertas. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad. Cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas. Sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna. Proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Comenzamos cosas de la política con otro invitado especial esta noche aquí en RTA Noticias. Se trata del candidato a la gobernación del César por el partido ASI, Caleb Villalobo Brochel. Candidato, buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Gusto saludarte, gusto saludar a todos los televidentes. Ya usted comenzó el recorrido por los municipios del César. ¿Qué está encontrando? ¿Qué le están diciendo sus habitantes? Muy emocionado y entusiasmado de poder recorrer los municipios del departamento. Lamentablemente la situación que se encuentra uno es un clamor casi que generalizado por el tema del agua, por ejemplo, aunado por supuesto al desempleo, a la inseguridad, pero me ha llamado particularmente la atención cómo la gente está sufriendo por la falta de agua. El agua está llegando con mala calidad y en una frecuencia de máximo dos veces a la semana. Eso no puede seguir pasando en pleno siglo XXI en el departamento del César. ¿Y qué estaba proponiendo precisamente usted frente a ese problema? Estamos proponiendo hacer un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo de 2.5 billones de pesos, con 10 años de gracia porque ya estuve en Washington hablando con el BID, para saldar esa deuda histórica que tiene el César con el tema del agua. Sin agua no hay desarrollo. Pero en 2007 hicieron algo similar, pero ese proyecto fracasó. Bueno, yo responderé por lo que nosotros hagamos. Queremos hacer una ingeniería de detalle concreta desde el primer día que lleguemos al gobierno, el primero de enero, enfocarnos en eso para el primer año tener una planeación con la ingeniería de detalle y el dedicar el resto de los tres años a dejar este departamento saldada a su deuda histórica del agua. Otro clamor que tienen los pequeños comerciantes y empresarios del sector pecuario es el robo de ganado. Frente a ese tema, ¿qué se puede hacer? Es un tema que está asociado a la inseguridad, sobre todo en zonas rurales. Yo he venido diciendo aquí hay que hacer consejos de gobierno preventivo, no solamente correctivos como se está acostumbrado. La situación de inseguridad obliga a permanentemente el gobernador con los alcaldes, la policía y el ejército estar haciendo consejos de gobierno preventivo. Todo el apoyo decididamente a nuestros ganaderos. Y precisamente, ¿qué le han dicho los pequeños agricultores de este departamento sobre esos temas? Bueno, están trabajando con mucha incertidumbre, hay muchas pérdidas, así como lo manifiestas, muchos robos de ganado, mucho tráfico ilegal también de ganado. Está entrando ganado de Venezuela de manera ilegal. Hay unos corredores ya identificados por la serranía de Perijá. O sea, eso hay que corregirlo y que trabajarlo con la fuerza pública. Le he escuchado en sus intervenciones en el municipio de Bayupar y en otros municipios del Cesar que usted tiene un plan para acabar con el gota-gota que afecta a muchos pequeños comerciantes, a la economía popular. Frente a ese tema, ¿qué nos puede decir? Mire, nuestra clase popular está siendo explotada literalmente por una maldición que se llama el gota-gota o los pagos diarios que se conocen. El señor que vende las huyamas, la señora que lucha por sacar a sus hijos adelante vendiendo empanadas fritos, le toca conseguir un crédito de 100 mil pesos en el día y le toca regresar en la noche 120 mil, 125 mil pesos. Eso hay que erradicarlo. Vamos a convertir a ID Cesar en el banco de apoyo a nuestros emprendedores de la clase popular en el Cesar para acabar con ese gota-gota. Pero hay que decir que la mayoría de ellos no es sujeto de crédito. ¿Qué se puede hacer entonces? Precisamente, por eso no queremos hacer acuerdos con los bancos normales que exigen una serie de requisitos que nuestra clase popular no puede, digamos que, acreditar, mientras que con una reglamentación modificatoria de lo que hoy es ID Cesar, podemos, digamos que, hacer unos créditos blandos, con seguimientos, con identificación y caracterización para que estos pequeños negocios y estos pequeños comerciantes, si les responden a un pago diario, diariamente, con unas tasas de créditos muy altas, cuanto más al Estado se le va a dar un crédito muy blando. ¿Y los recursos alcanzarán para irrigarlos en todo el departamento? Claro, queremos, además de centralizar y de Cesar, en eso consiste la propuesta, queremos una ID Cesar en el sur, descentralizada, manejada por gente del sur, y una ID Cesar en el norte, mínimo esas dos sedes y sucursales para atender y abarcar, digamos que, el departamento en su integralidad. Eso es lo que usted propone para la economía popular, pero ¿qué hay para los empresarios y comerciantes? Mire, nosotros estamos proponiendo algo que se llama la Agenda Local del Desarrollo, no es algo que yo me inventé, es lo que hoy la OCDE está recomendando para estas sociedades que no son industrializadas. Es una agenda donde participan los comerciantes, la Cámara de Comercio, la sociedad civil, las alcaldías, las gobernaciones, y de allí sale lo que es el plan de apoyo a los emprendedores, a los empresarios y a los comerciantes. Cuando uno llega a su pueblo, se vuelve loco, de la alegría, de la emoción. Lo vimos allí en los venados bailando, cantando, saltando. ¿Cómo vivió esa experiencia de regresar a su pueblo? Bueno, mire, muy emocionante. Ahí estuvimos, mejor dicho, hasta en motocicleta, anduvimos con la gente del pueblo, con la familia. Eso es volver a la tierra, encontrarte con el calor de la gente. ¿Y qué le puedo yo decir? Un compromiso puntual, unos compromisos puntuales que nos hicimos con la gente de los venados. Les dije, en el próximo cuatrenio el que no estudie es porque no quiere. Porque como gobernador, quiero que todo el mundo estudie aquí en los venados y salga adelante, como yo, como a mí me pasó, los venados es un pueblo eminentemente campesino. Les dije, voy a arreglar la carretera porque está muy deteriorada la carretera de Caracolí a los venados. Y les dije, lo que sea voy a hacer, pero tienen que tener agua. Porque, caramba, les hicieron un acueducto, pero esa vaina no funciona. Hay que llevarle el agua no solamente a los venados, sino al perro, a Guaymaral, a Caracolí, porque somos unos pueblos, unos corregimientos hermanos. ¿Qué significa ser campesino para usted, una persona que trascendió en lo profesional? Es una historia de vida muy sentida cuando cada vez que le doy un abrazo a mi mamá, y tengo una mamá, tengo un papá que ya está en los cielos, pero digamos, Waldo, que son padres, además de campesinos, y letrados. Orgullosamente mis padres, a pesar de que no estudiaron, se esmeraron y se esforzaron para que yo estudiara, por ejemplo. El haber salido adelante, el poder recompensarles a ellos todo ese esfuerzo que hicieron, para mí es mirar un pasado, no con nostalgia, sino para darle gracias a Dios y a ellos, con toda la satisfacción que hoy nosotros hemos podido salir adelante, gracias precisamente a esos esfuerzos anteriores. Finalmente, Calé, ¿cómo se levantará usted del próximo 30 de octubre? Bueno, seguramente estaremos visitando los medios de comunicación, estaremos articulando con el equipo de gobierno que vamos a tener, no hay tiempo para descansar, pero estamos seguros, Waldo, esta vez, que con el favor de Dios y del pueblo del Cesar, vamos a ganar. Candidato, muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes, que estén muy bien. Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias, ya está con nosotros Eduardo Iván en RTA Sport. Waldo, un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Es un gusto estar informándolos a través de RTA Sport. Hablemos de la selección Colombia de mayores. Hoy, Néstor Lorenzo, el técnico de este tricolor, ha dialogado con los medios de comunicación en la capital del país y ha dejado el abanico de posibilidades de que la selección juegue en otro estadio que no sea el metropolitano. No obstante, Ramón Yesur, un presidente de la federación, manifestó que la casa seguirá siendo la ciudad de Barranquilla, el estadio metropolitano. Sorpresa causó en Barranquilla y Colombia entera las declaraciones de Néstor Lorenzo sobre el futuro de la sede de la selección Colombia para las eliminatorias a la Copa del Mundo del 2026, en donde mencionó la posibilidad de realizar modificaciones al respecto. Estas palabras generaron especulaciones con posibles partidos de la tricolor en otras ciudades, como Cali o Medellín, por ejemplo. Sin embargo, Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que Colombia mantendrá su sede actual para los nueve encuentros. Sí, en Barranquilla se jugarán todos los partidos, declaró el líder de la federación. Es relevante destacar que ya se han adquirido más de 15.000 abonos para los duelos de la tricolor en el metropolitano Roberto Meléndez. A propósito de la selección Colombia, hablemos ahora de la de mayores, pero femenina. Visitaron hoy el Palacio de Nariño, allí estuvieron visitando al presidente de la República, Gustavo Petro, y tuvo la palabra Catalina Usme, la capitana de la selección. Ella expresó que las mujeres de nuestro país son muy talentosas y que requieren de más apoyo. Dio allí, en el clavo, la jugadora de la selección Colombia, la número 10. Además de ello, Gustavo Petro respondió diciendo que las mujeres ganarán primero un mundial que los hombres. Bueno, esperemos que esto sea una realidad. Al fin y al cabo, será un triunfo de nuestro país. Hablemos ahora de Duan Zapata. En la Serie A de Italia, cambiaría de equipo, está en el Atalanta y sería el nuevo jugador de la Roma que dirige José Mourinho. Duan Zapata estaría próximo a arreglar su salida de Atalanta tras cinco temporadas interrumpidas en el Atalanta. Su próximo destino sería en la misma Serie A, la AS Roma, como pedido expreso de José Mourinho, quien buscará revalidar la buena temporada 2022-2023. La AS Roma ha reactivado las conversaciones con el Atalanta para fichar a Duan Zapata, comentó el periodista italiano Fabricio Romano. Ambas partes tendrían el acuerdo bastante avanzado y ahora habrá nuevas negociaciones para terminar de sellar el fichaje del colombiano que llegaría cedido al conjunto rojo y amarillo. Cabe resaltar que éste ya habría dado su aval hace unos días para que se cerrara el fichaje y ahora todo depende del acuerdo al que lleguen los clubes. La Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar invita a Expolactios 2023 en el barco de la Feria Ganadera del 18 al 20 de agosto en el Coliseo de Ferias. No te lo pierdas, Cámara de Comercio de Valledupar impulsando el desarrollo regional. La ciudad de Valledupar se convertirá en sede de un campeonato internacional de rugby. Esto tendrá como sede en las canchas del barrio Panamá y también de los mayares. Entre el 19 y el 20 de agosto de 2023, Valledupar recibirá el torneo internacional Rugby 7 Tierra de Cantores, en el que participarán más de 300 deportistas de diferentes ciudades de Colombia y Venezuela. Una vez más, la capital del Cesar se mantiene como modelo de la ciudad deportiva, atractiva para los mejores eventos de talla internacional y nacional que contribuyen al fortalecimiento de la dinámica económica, turística y cultural de la región. En diferentes categorías, tanto masculina como femenina, el torneo internacional de rugby 7 Tierra de Cantores reunirá a equipos como Alcatraz de Venezuela, Universidad UIS de Bucaramanga, Tauros de Cerete Córdoba, Universidad del Magdalena de Santa Marta, Samarias de Santa Marta, Miuras de Santa Marta, María Mulata de Cartagena, Tigres de la Montaña de El Difícil Magdalena, Gols Back de Barranca Bermeja, Caciques de Barranca Bermeja, Guayacanes de la Jagua de Ibirico, Caimanes de Cincelejo, Santos Reyes de Valledupar, Licans de Valledupar, entre otros. Este evento es organizado por Apolo Rugby Club, con el apoyo institucional del Instituto de Deporte, Recreación y Actividad Física Intervalledupar. El certamen se desarrollará en las canchas de los barrios Panamá y Los Mayales. Ha sido toda información deportiva, RTA Sport llega a su final, pero Waldo Araya Flores tiene más noticias. Una joven de 17 años perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía que conduce al municipio de Agustín, Codazzi. Una joven de 17 años de edad, identificada como Sandy Gutiérrez, murió luego de sufrir un fuerte accidente de tránsito en el corregimiento La Duda, jurisdicción del municipio de Codazzi en el departamento del Cesar. La adolescente falleció el martes 15 de agosto en la clínica Laura Daniela de Valledupar, donde había sido remitida debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el siniestro. En un inicio, la víctima fatal fue trasladada hasta el Hospital de la Población, posteriormente a una clínica en Valledupar. Allí, el personal médico confirmó su deceso debido a que sufrió politraumatismos en varias partes del cuerpo y trauma cranoencefálico leve que desencadenaron su muerte. Según información de un familiar, la joven se desplazaba en una bicicleta cuando una motocicleta la arrolló, quedando malherida a un costado de la vía en hechos registrados el pasado sábado 12 de agosto. En ese mismo incidente resultaron heridos varios jóvenes menores de edad. Por lo anterior, las autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal. Retornamos con la información política aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan está recorriendo el sur del departamento del Cesar. Durante su recorrido por los diferentes municipios del Cesar, la candidata a la gobernación, Elvia Milena San Juan Dávila, sigue ganando simpatizantes. En su reciente visita al municipio de Aguachica, la sandiegana compartió con los habitantes para conocer sus necesidades y trabajar en soluciones efectivas que beneficien este territorio del sur del Cesar. En este encuentro, San Juan Dávila, en compañía del candidato a la alcaldía de Aguachica, Manuel Rangel, explicó las razones de recuperar y mantener el bosque El Aguil como reserva ambiental de la región. Además, aclaró la necesidad de continuar con el desarrollo del sector rural y urbano con mejores vías, infraestructura educativa y salud. Durante esta semana, la líder del Cesar en marcha se encuentra visitando los municipios del sur del departamento, presentando su programa de gobierno que abarca propuestas concretas para impulsar el desarrollo, mejorar la calidad de vida, garantizar una educación, infraestructura y salud de calidad. Encontramos a una exreina de Colombia repartiendo volantes a favor de un político. De quien se trata le tengo los detalles enseguida. Ya regreso con más aquí a RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20% de mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en mi futuro y dos campos todos los días son días verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más. www.unad.edu.co En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Oftalmo Piñérez es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la superpromoción del 21 al 28 de agosto, 50% de descuentos en todas las consultas a los adultos mayores. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñérez, clínica oftalmológica Retina y Vitrio. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valle de Upar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valle de Upar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. El gobierno de Mello Castro cumplió y si pudimos salir adelante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, siempre adelante. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, denines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la tienda de naturistas donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado, con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción, le sirve para uñas, piel y cabello, pero también le ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Volvió Movistar a Supergiros. Desde ya, puedes pagar tu factura Movistar en todos nuestros puntos Supergiros del CESAR. Ernesto Orozco Durán, candidato a la Alcaldía de Valledupar, sigue hablando con la comunidad, exponiendo su proyecto político. Ernesto Orozco Durán sigue ratificando su deseo de ser el próximo alcalde de Valledupar para ayudar así con el progreso de la tierra que lo vio nacer. En el año 2019, aunque estuvo cerca de ganar las elecciones territoriales, no resultó vencedor. Sin embargo, en este año 2023, el especialista en finanza asegura que su compromiso con la capital del CESAR sigue en pie. Barrio a barrio, casa a casa, recorriendo todas las calles de Valledupar, el administrador de empresas busca conocer de fondo los problemas que padecen todos los habitantes de su ciudad natal, con el fin de solucionarlos desde la administración municipal. Durante las reuniones que diariamente desarrollan los distintos sectores de la capital del CESAR, Ernesto Orozco inicia sus mensajes señalando que tiene unas ganas inmensas de servirle a Valledupar, dejando claro que su compromiso, pese a que han pasado cuatro años, sigue y se mantendrá en pie. Terminando la información política, hay otros candidatos a la alcaldía de Valledupar, como Cristian José Moreno, como María Isabel Campo, Miguel Morales, Camilo Quiroz, Ricardo Reyes, Álvaro Portilla, Cristian José Moreno, que están trabajando también, hablando con la gente, llevando sus propuestas políticas. Comenzamos la información del entretenimiento y precisamente hablando de un tema político, porque la ex-reina Taliana Vargas está repartiendo volantes de la campaña política de su esposo. Para nadie es un secreto que se aproximan las elecciones y al parecer la ex-reina y famosa actriz Taliana Vargas se puso en la tarea de repartir volantes en la ciudad de Cali, apoyando a uno de los candidatos a la alcaldía. Se trata de su esposo Alejandro Eder, quien está intentando alcanzar el cargo como mandatario por segunda ocasión, después de perder las elecciones en el año 2019. La ex-reina nacional de belleza aún sigue creyendo en su compañero de vida y se le ha visto en las diferentes calles de Cali repartiendo volantes en los que invita a apoyar al aspirante. A muchos caleños se les ha hecho raro ver a la famosa actriz en las calles y se han preguntado si esto se trata de alguna estrategia. Yo me llamo Ana del Castillo estuvo en este reality del canal Caracol anoche, pero fue eliminada. No cumplió con las expectativas del jurado calificador. Yo me llamo es uno de los programas con más rating en la televisión colombiana. Esta vez los jurados no le dieron paso a la imitadora de la cantante vallenata Ana del Castillo. Escola, quien hizo uno de los primeros comentarios, dejó en claro que era la afinación que le jugaba una mala pasada. La imitadora intentó convencer al jurado cantando una canción en acapella, pero no le fue posible. Puesto a eso, recibió más críticas de los calificadores. No te impusiste en el escenario, Ana tiene un ronquito muy sensual. Debe seguir intentándolo, dijo Amparo. Muy afinada, ronquita, tiene un ronquito súper sensual. Es de mencionar que esta sería la segunda persona que se presenta en Yo me llamo, intentando imitar a la bomba sexy del vallenato. Sin embargo, los seguidores de la cantante señalan que no encontrarán otra igual. La futbolista colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo, que además fue figura en el Mundial Femenino que se cumplió en Australia, también hizo parte de las predicciones de los Simpsons. Los diferentes fanáticos de la famosa serie nominada Los Simpsons y de la deportista colombiana Linda Caicedo han notado algunos datos curiosos después de su cercanía con el personaje que interpreta al reverendo Timothy Alegría. La futbolista se ha vuelto famosa por su buen desempeño en el equipo colombiano, por lo que los internautas relacionaron el segundo apellido de Linda Caicedo, Alegría, con el de la familia del actor del programa de animación, debido a que éste tiene una hija que, a temprana edad, también empezó a mostrar sus dotes. Asimismo, Linda es una joven talentosa, ha podido lograr sus sueños con el apoyo de su familia. La futbolista colombiana ya viajaba desde los nueve años de edad y a los catorce ya era toda una profesional, digna representante del fútbol profesional femenino. Los sujetos fueron capturados en flagrancia en esta capital por exigirle dinero a un ciudadano a cambio de devolverle su celular. Junior Chirinos, de 27 años, y Leider Muñoz, de 29 años de edad, fueron las personas capturadas en las últimas horas por parte del personal del GAULA por el delito de extorsión. La captura se realizó en inmediaciones del éxito de las flores en Valledupar. De acuerdo a las autoridades, estos sujetos realizaban exigencias económicas a través de la modalidad de extorsión clásica de devolución de bienes a un ciudadano a quien le habían hurtado un celular marca iPhone 11 Pro+. El atraco fue realizado en días pasados por los mismos hombres, quienes exigían una suma de un millón doscientos mil pesos con el fin de devolverle su celular. Por la devolución de su equipo de celular. Así que nuestras unidades del GAULA, en su labor investigativa articulada con la Fiscalía General de la Nación, proceden a dar la captura en flagrancia, momentos en el que se estaba entregando el dinero por la devolución del equipo. Estas dos personas fueron puestas a disposición de autoridad competente. Una de ellas presenta anotaciones por acceso carnal con menor de 14 años. Las autoridades determinaron además que Leider Muñoz, uno de los implicados, tenía anotaciones judiciales por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Estas personas fueron trasladadas hasta las instalaciones de la unidad de reacción inmediata URI, donde deberán responder por el delito señalado. Asimismo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía que determinará su responsabilidad. Hallaron el cadáver de un hombre que aparentemente pertenecía a las antiguas autodefensas Unidas de Colombia. Como Jaider Javier Mindiola Rodríguez, de 39 años de edad, fue identificado el hombre hallado con aparentes signos de tortura en inmediaciones de la Feria Ganadera en Valledupar, la tarde del martes 15 de agosto. De acuerdo a la información suministrada por las autoridades, el hoyo exiso habría sido asesinado con arma de fuego, hecho que quedó registrado a través de un video que al parecer fue grabado por los presuntos homicidas. Mediante el clip se escucha al sujeto decir, por desertor, AGC presente, caso que está siendo investigado por las autoridades. Según familiares de Mindiola Rodríguez, quien era natural de la vereda La Mesa, zona rural del corregimiento de Azúcar Buena, jurisdicción de Valledupar, este se encontraba desaparecido. Se conoció que el hombre presuntamente pertenecía al Clan del Golfo, sin embargo, las autoridades no han confirmado dicha información. Con este hecho, se elevan a 88 las muertes violentas en lo que va del año 2023 en la capital del Cesar. Familiares de Lady Beltrán están pidiendo, clamando justicia. Mañana se realizará una audiencia de condena y ellos piden que se dé la mayor condena al responsable de este hecho. En la mañana del jueves 17 de agosto, se llevará a cabo la audiencia de lectura del fallo condenatorio en contra del abogado José Alberto Toncel Gutiérrez, quien presuntamente embistió a la ciclista Lady Beltrán cuando se movilizaba en su bicicleta sobre la vía que comunica hacia el corregimiento de Río Seco. Sus familiares expresan su indignación debido a que, al parecer, la audiencia de condena se ha aplazado en dos ocasiones, situación que le genera intranquilidad. Aquí lo que estamos peleando, yo como víctima, la hermana como víctima, su hijo como víctima, y como ciudadanos estamos indignados. Nada nos la va a devolver. Lady ya no va a volver con nosotros. Lo que estamos buscando es que se haga justicia y que este sea un caso ejemplar, que este sea un caso que sirva para el cambio, para que Lady no sea una muerta más, para que Lady no sea una ciclista más asesinada, como viene pasando en toda Colombia, para que la cuestión de la seguridad de los ciclistas en Valledupar cambie. Pero mientras que no pase nada, mientras que las cosas sigan normales, mientras que una muerta, un muerto, sea una estadística más, nada va a cambiar. Que el caso de Lady sea uno ejemplar, señala su esposo, Julián Martínez, quien pide claridad y transparencia en este proceso. En ese momento nos han cancelado audiencias porque hacen falta unos informes de antecedentes. Anteriormente no la cancelaron porque ya nos pasamos del horario laboral del juez, y de allí de los entes de la fiscalía. Pero hay que tener en cuenta que el abogado defensor de su parte perdió el sonido con una hora, casi una hora sin conectarse. José Alberto Doncel Gutiérrez, que está en la cárcel, lo conectaron también demasiado tarde a la audiencia. Estos dos sujetos, de una forma, interfirieron, ¿cierto?, con los tiempos de la audiencia, y al final el juez nos dice que tiene que aplazarla porque se salió el horario laboral. Es da notar que estos hechos en los que perdió la vida la ciclista ocurrieron el pasado 28 de enero del 2023. Desde entonces, han sido diferentes las luchas de sus familiares por lograr justicia. Convocando de esta forma, mediante el numeral Justicia para Lady, a sus amigos y conocidos, a apoyar la audiencia que se realizará en el Palacio de Justicia a las 9 y 45 de la mañana, y seguir así brindando respaldo, con el fin de que estos casos no sigan ocurriendo en la ciudad. Desde hace ocho días me estoy comunicando en las redes, me estoy comunicando aquí presencialmente, estuve pegando algunos panfletos en la ciudad de Valle de Upar, convocando a nuestros compañeros ciclistas, convocando a los medios de comunicación para que nos acompañen el día de mañana, 17 de agosto, en el Palacio de Justicia, ¿cierto?, a las 9 y 45. La idea es estar todos unidos y como lo dije anteriormente, que no siga pasando, que no siga siendo normal, y que cambien las cosas y principalmente la seguridad, la seguridad y que el borracho al volante no sea algo de todos los días, que tiene que cambiar, eso es lo que estamos buscando, que pase algo y que no sea un número más. Que nadie pregunte por mí es el libro número 10 de Osmen Ospino, un docente y escritor del departamento de Cesar que está promocionando por estos días esta nueva producción literaria. Por medio de la literatura se aprende del mundo y las diferentes situaciones vividas en cada lugar, que nos lleva al debate mundial. Osmen Ospino, profesor de la institución Leonidas Acuña, esta vez como escritor, presenta su nuevo libro titulado Que nadie pregunte por mí, donde hace un recuento de una aventura emocional de los países asiáticos y latinoamericanos. Bueno, este es mi décimo libro y mi segunda novela. en este último viaje de relatos y narraciones pues tiene que ver con toda una aventura emocional de las primeras líneas, de todo este tema de la protesta social, Chile, los países asiáticos, Francia, todo como un desarrollo enorme que han tenido las nuevas juventudes en América Latina y parte del mundo acerca de todas las situaciones que está viviendo la juventud en este momento. El novelista, nacido en Barrancas, La Guajira, pero que reside en Valledupar, por medio de este libro quiere hacer conocer a la nueva generación debido a que las generaciones han venido avanzando, haciendo que las protestas y clamores se vean de manera diferente y renovar viejas prácticas. Bueno, van a encontrar mucho clamor, mucha protesta, muchas formas de entender la realidad de manera distinta a lo que este mundo adulto les está ofreciendo. Entonces, cuando yo hago referencia a mundo adulto estoy haciendo referencia a viejas prácticas en términos emocionales, en términos personales, en términos profesionales, pero sobre todo en términos de reclamos sociales acerca de, como te he venido contando, acerca de esas miradas que cada día son más pequeñas, más glamorosas y lo que están haciendo es creando unas brechas sociales muy fuertes alrededor de los jóvenes y todo proyecto político, ya sea literario, ya sea intelectual, ya sea social o sea histórico, siempre tiene que estar en función de las nuevas miradas que los jóvenes están haciendo en la sociedad. Osmen Ospino escribe desde el año 92, llevando siempre un mensaje a la juventud. El ensayista invita a los futuros escritores a que nunca descansen, debido a que la manera de trascender es por medio de la escritura. Terminamos esta información de Reta Noticias. Recuerden que tenemos toda la información de la Feria Ganadera 2023 a través de nuestras plataformas digitales y aquí en nuestro noticiero permanentemente actualizando la información sobre esta feria. Además, sobre Espolactio en una invitación de la Cámara de Comercio de Valle de Upar para el Valle del Río Cesar y de Confasasar. Estamos cumpliendo sueño. Muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches. Valle de Upar